Un fuerte sismo de magnitud 6.8 según el Servicio Geológico Estadounidense, USG-Sacullio este jueves gran parte de Nicaragua, informó el gobierno, que no reportó hasta ahora víctimas ni daños materiales. El temblor, que duró varios segundos, se registró a las 1.42 hora local en un epicentro localizado a 54 kilómetros al suroeste de las playas de Masachapa, en el Océano Pacífico, a una profundidad de 25 kilómetros, precisó el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, en un comunicado. De acuerdo con el informe, el sismo fue provocado por el proceso tectónico de choque entre las placas Cocos y Caribe que atraviesan la región centroamericana. El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó, por su lado, que el sismo tuvo una magnitud de 6,7 grados a una profundidad de 25 kilómetros, frente a las costas nicaragüense de Masachapa.